Buenas tardes jóvenes, la clase pasada comenzamos con el estudio del movimiento restringido del punto y llegamos a algunas relaciones importantes en las cuales nosotros teníamos que la fuerza de reacción de ligaduras voy a escribirla de nuevo para tenerla en todo caso aquí la fuerza de reacción de ligaduras era igual a menos aquí una fracción un poco larga y teníamos M derivada de phi con respecto a T más M gradiente de phi por la velocidad más F que multiplica a gradiente prima de phi sobre gradiente prima de phi al cuadrado esto todo multiplicado por gradiente prima de phi más un T sub 0 disculpen este va a ser nuestra expresión número 1 ¿está bien? aquí nosotros hay que tener en cuenta de que este cálculo lo hemos hecho asumiendo en todo caso donde en primer lugar esta phi es nuestra ligadura ¿está claro? phi es nuestra ligadura y en este caso simplemente es una función de X de X punto y de T esto igual a 0 luego ¿qué más tenemos aquí? F eran las fuerzas externas de la segunda ley de Newton y este es el gradiente con respecto a X y este es el gradiente con respecto a los X prima ¿está bien? es decir gradiente con respecto a las posiciones gradiente con respecto a las velocidades entonces esto es lo que nosotros a lo que nosotros llegamos la clase anterior ¿qué más teníamos aquí? bueno se puede expresar de la siguiente forma bastante comprimida R es igual a un lambda una habla prima de phi donde lambda es toda esta fracción más este T sub 0 y es igual a N más T sub 0 bien eso es lo que nosotros teníamos tuvimos a lo que digamos la clase pasada luego este es en el caso general pero también dijimos lo siguiente si la ligadura es integrable se le va a poner 2 si es integrable entonces vamos a tener que se cumple lo siguiente que la derivada de este phi que depende de X X punto y de T con respecto a un X punto J es igual a la derivada de F con respecto a X J eso que significa que esto que tengo aquí es decir este gradiente se va a convertir en el gradiente de phi entonces el gradiente prima de phi se convierte en el gradiente de F eso es lo que nosotros tenemos y en este caso nuestra normal es simplemente lambda por el gradiente prima de phi y es lambda por el gradiente de F eso es lo que nosotros tuvimos a lo que llegamos la clase pasada muy bien de aquí vamos nosotros a partir para ver el movimiento por una superficie entonces vamos a decir lo siguiente sea que el punto se encuentra en una superficie en una superficie nosotros como podemos definir una superficie lo definimos simplemente digamos si nosotros tenemos X cuadrado más Y al cuadrado más Z al cuadrado es igual a R al cuadrado que es una esfera nosotros aquí podemos decir lo siguiente de que tenemos una función de X Y y Z que es igual a 0 donde si analizamos esto vemos de que esta F es la función X cuadrado más Y al cuadrado más Z al cuadrado menos R al cuadrado entonces toda superficie se puede expresar como una función que es igual a 0 y esa es la premisa que vamos a tomar nosotros entonces se puede expresar como una superficie definida por F de X 1 X2 X3 igual a 0 esta va a ser nuestra expresión número 5 por lo tanto nosotros vamos a tener lo siguiente de que R que va a ser igual a lambda gradiente de F más T sub 0 y vamos a tener que el gradiente de F por T sub 0 esto tiene que ser igual a 0 este va a ser igual nuestra expresión número 6 estos jóvenes salen directamente de acá disculpen aquí es más esto sale directamente de acá ¿está claro? muy bien entonces ya tenemos nuestra fuerza de reacción de las ligaduras esta es la superficie jóvenes si se encuentra en una superficie por ejemplo nosotros caminando sobre la tierra tenemos una superficie ¿está claro? entonces la ligadura es la superficie en este caso entonces para este caso la ecuación de movimiento de movimiento será y aquí nosotros vamos a tener la masa por la aceleración es igual a las fuerzas externas que actúan más este lambda gradiente de F más el T sub 0 esta era la expresión número 7 muy bien entonces aquí ya van a depender de las condiciones que tenga esta superficie F ahora si la superficie ¿qué número era la superficie es 3 ¿no? no disculpen 5 si la superficie es 5 es fija no se mueve y material material significa que tiene propiedades mecánicas ¿está bien? que no es imaginaria nosotros en física trabajamos con muchas superficies imaginarias por ejemplo las gaussianas en electricidad y magnetismo entonces si es fija y material entonces durante el movimiento a ver siempre habrá fricción ¿está claro? siempre habrá fricción en dirección contraria al movimiento entonces siempre vamos a tener esta T sub cero ¿está bien? la cual se caracteriza por la fuerza T sub cero ¿cómo hallamos el T sub cero? ya hemos mencionado que ese T sub cero sale de consideraciones físicas y normalmente de su relación con esta otra componente entonces nosotros vamos a decir lo siguiente asumimos asumimos que n es igual ya hemos dicho a lambda nabla de f y que esta T sub cero es igual a un valor k multiplicado por el módulo de n es decir es igual a k por lambda gradiente de f tengan en cuenta no estoy poniendo la flecha así que aquí estamos trabajando solamente con el módulo aquí como ustedes se darán cuenta esta k es el coeficiente de rozamiento está bien es el coeficiente de rozamiento entonces nosotros que es lo que vamos a hacer a continuación vamos a reemplazar en 7 estos valores que aquí hemos obtenido jóvenes quiero que noten algo si bien es cierto tengo esta expresión que es compleja no la puedo aplicar a menos que conozca la forma específica de f está bien mientras que no conozca la forma específica de f eso no es aplicable y en muchas ocasiones se termina resolviendo directamente es decir sin hacer ese cálculo pero si es posible hallarlo muy bien entonces nosotros vamos a tener lo siguiente reemplazamos 9 9 en disculpen no sé por qué le puse 9 si este es 8 no hay 8 acá 8 entonces vamos a reemplazar 8 en 7 reemplazando 8 en 7 nosotros obtenemos lo siguiente la masa por la aceleración es igual a las fuerzas externas más lambda gradiente de f menos k y esto es importante jóvenes se opone al movimiento así que si aquí lo ponemos de esta forma vamos a ponerle aquí el signo menos que debe de tener menos k multiplicado por aquí lambda gradiente de f y esto en la dirección tau donde esta tau va a ser tangente a la trayectoria esta es nuestra expresión número 9 ahora jóvenes hasta ahí tienen alguna pregunta lo podemos reescribir de la siguiente forma jóvenes es lo mismo en esencia lo que voy a escribir ahora pero nos aclara algunos detalles esto va a ser igual a las fuerzas que no sabemos que dirección más n este valor el módulo simplemente multiplicado por n donde este va a ser el vector unitario en la dirección normal menos o en todo caso k nabla gradiente de f por este tau entonces aquí nosotros tenemos este n y este tau que son vectores unitarios normal y tangente a la superficie realmente no solamente a la superficie sino también a la trayectoria voy a ponerlo mejor a la trayectoria porque tiene muchas tangentes a la superficie muy bien eso es lo primero que nosotros tenemos bien veamos las proyecciones de estas últimas ecuaciones de la ecuación 9 entonces de 9 nosotros vamos a tener que m x dos puntos voy a poner x y esto es igual a un x y esa es la componente de la fuerza más lambda derivada de f con respecto a x y menos k y aquí tenemos lambda gradiente de f multiplicada por x y punto sobre el módulo de la velocidad y igual a 1 2 3 este es nuestra expresión número 11 jóvenes está claro no aquí este es el vector tangente el vector tangente este es el módulo de la fuerza de fricción y aquí tenemos la componente normal de la normal muy bien cuántas ecuaciones tenemos aquí jóvenes quiero que noten lo siguiente aquí tenemos si contamos las incógnitas tenemos x1 x2 x3 y tenemos lambda no conocemos lambda cuántas ecuaciones hay acá a ver cuántas ecuaciones hay aquí jóvenes algún alguien me lo puede decir son tres ecuaciones tengo tres ecuaciones cuatro incógnitas entonces necesitamos una ecuación más entonces para que el sistema sea soluble agregamos la siguiente ecuación de que f de x1 x2 x3 es igual a cero y con esa tenemos la cuarta que significa que realmente no tenemos tres coordenadas independientes porque porque está en una superficie ahí está significa que realmente no son tres cinco cuatro incógnitas sino son solamente tres porque una de estas depende de las otras dos bien ahora este sistema de ecuaciones 11 no es cómodo no es práctico porque en todas las ecuaciones está lambda es decir está lambda aquí y está lambda acá y va a ser algo que está en todas es decir si quiero resolver el sistema tengo que poder aislar despejar alguna de estas incógnitas sola y no hay posibilidad de hacerlo en este sistema porque en todas está lambda entonces este sistema de ecuaciones conviene trabajarlo no en coordenadas cartesianas sino en que coordenadas en las coordenadas que están asociadas a estos vectores entonces 11 no es práctica debido a que el parámetro lambda se encuentra en todas las ecuaciones por ello conviene utilizar coordenadas intrínsecas intrínsecas o naturales es decir vamos a hacer la proyección sobre cada una de estos es decir no las proyecciones cartesianas sino las coordenadas intrínsecas por lo tanto esas proyecciones vamos a tener lo siguiente m por s dos puntos va a ser igual a la fuerza su proyección tangencial y como esta y estas son ortogonales y la tangencial solamente es esta nosotros vamos a decir de que esto es igual o menos k multiplicado por el valor absoluto de m después tenemos la aceleración centrípeta o sea la aceleración radial es m b al cuadrado sobre rho y aquí vamos a tener un coseno de teta este es igual a f n vamos a decir más n y vamos a tener aquí m b al cuadrado sobre rho seno de teta va a ser igual a fp donde esta es la componente en esta otra dimensión voy a ponerle f sub b mejor entonces tenemos nosotros este sistema que es el sistema número 12 aquí que es lo que nosotros tenemos a ver yo creo que mejor lo grafico aquí teniendo en cuenta que esta es una trayectoria tenemos de que esta distancia es s es decir la longitud de la cuerda a lo largo de la trayectoria vamos a tener nosotros esto es rho que es nuestro radio de curvatura después aquí nosotros vamos a tener lo siguiente disculpen este es n sub 1 ahorita les explico por qué n sub esta trayectoria se encuentra dentro de una superficie está claro entonces si yo trazo la normal a la trayectoria digamos acá voy a decir que esa es la normal a la trayectoria está bien esa es la normal a la trayectoria y voy a dibujar por acá algo así esta va a ser la normal a la superficie n entonces esto de aquí es n 1 y esto es n la normal a la superficie y la normal a la trayectoria son dos normales distintas disculpen al revés lo he puesto este es el 1 es la superficie entonces son dos normales distintas no son necesariamente lo mismo por ejemplo fíjense aquí esta curva yo puedo graficar su normal esta curva digamos que es así y esa curva se encuentra en la superficie de la pizarra por lo tanto la normal a la superficie es la que sale de la pizarra y nos ve hacia nosotros ¿está entendido? esta es la normal a la curva y la normal a esta superficie está saliendo hacia nosotros en este caso que acabo de dibujar nosotros vamos a tener lo siguiente y aquí es importante el ángulo que forman este teta es igual al ángulo que forman n con n1 ¿quero entendido jóvenes? entonces este es tangente a la superficie este es normal a la superficie y esta es la tercera dirección que es ortogonal tanto a la superficie como a la a la a la tangente a la trayectoria ¿está bien? a ambos esto es lo que se conoce también como dirección binormal ¿tienen alguna pregunta jóvenes? ¿no? bien veamos aquí un modelo simplificado ¿qué es lo que pasa si es que la fuerza es igual a cero? si la fuerza es igual a cero entonces de doce nosotros vamos a obtener una versión simplificada que es la siguiente m segunda derivada de s es igual a menos k valor absoluto de n tenemos m b al cuadrado sobre ro coseno de teta es igual a n m b al cuadrado sobre ro seno de teta es igual a cero entonces de aquí nosotros tenemos cuando el f es igual a cero esto es igual a cero m b y ro no pueden ser igual a cero por lo tanto seno de teta es igual a cero en consecuencia nosotros tenemos que el teta tiene que ser igual a cero y obtenemos que nuestro sistema en este caso es m s dos puntos es igual a menos k n y m b al cuadrado sobre ro es igual a n y estas son valores que nosotros ya podemos calcular ¿está entendido jóvenes? ¿tienen alguna pregunta? bien ¿qué significa que el ángulo sea cero? que el ángulo sea cero significa que la normal principal a la curva es paralela o coincide con la normal a la superficie entonces esto será en estos casos y vamos a decir lo siguiente la curva trazada sobre una superficie cuya normal principal coincide con la normal a la superficie coincide o es colineal ¿está claro? se denomina curva geodésica entonces la curva cuya normal principal coincide con la normal a la superficie se llama curva geodésica y lo que nosotros acabamos de determinar es que cuando nosotros tenemos que las fuerzas externas son iguales a ceros entonces el punto se mueve por la geodésica vamos a decir digamos ya esta es una posición que sale como consecuencia que el movimiento natural de los cuerpos es por la geodésica del espacio en el cual se encuentra denominando movimiento natural aquel que está en ausencia de fuerzas bien en este caso nosotros tenemos de que la aceleración al menos la tangencial es igual a menos K N sobre así sobre M y aquí nosotros vamos a tener el N lo podemos despejar acá es igual a B cuadrado sobre Rho entonces va a ser menos K B al cuadrado sobre Rho y tenemos la aceleración podemos avanzar en el desarrollo de esto entonces hacemos o tomamos lo que ya conocemos de que B es igual a ese punto y teniendo en cuenta que el S dos puntos es igual a la derivada de S con respecto a T es igual a la derivada de B con respecto a S por la derivada de S con respecto a B a T disculpen y esto va a ser igual S con respecto a T eso no es otra cosa que B D D D D S es decir reemplazando esto acá nosotros vamos a obtener lo siguiente esto lo reemplazo acá obtenemos que B D D D D D S es igual a menos K B al cuadrado sobre R de aquí nosotros vamos a tener lo siguiente un B se va D D D sobre B es igual a menos K D D S sobre R entonces aquí aquí ya podemos nosotros integrar logaritmo natural de B sobre un B sub cero es igual a menos K integral desde un S sub cero hasta S D de S Rho en esencia depende de S y esto vamos a decir que es igual a un menos K por una función Psi está bien si es esta integral que si tenemos la información no es complicado hallarlo es decir nosotros vamos a tener que la velocidad es igual a una velocidad inicial por E a la menos K Psi este Psi depende de S está bien yo creo que aquí vamos a colocar esa dependencia de S es importante muy bien entonces que es lo que hemos llegado como una primera conclusión a partir de acá en consecuencia la velocidad disminuye o la rapidez disminuye ¿está bien? vemos está disminuyendo exponencialmente alguna pregunta jóvenes ahora si la ligadura se da sin fricción entonces se tiene para F igual a cero las siguientes ecuaciones si es sin fricción M B punto igual a cero B igual a una constante N igual a M B al cuadrado sobre R entonces si hay fricción tengo este decaimiento si no hay fricción tengo esto jóvenes ¿tienen alguna pregunta? entonces en esencia este es el movimiento por una superficie más 6 7 6 7 9 9 12 13 12